Roca Sandra, Zamora Anón, Zamora Aníbal, Zamora Richard y por el equipo de las We Are Out of Red se encuentran, o las cansadas en español, le voy a decir Andrade Alabredo, Campuzano Ashley, De Los Santos Brando Guzmán Rosalinda, Lenezma Alexis, Lenezma Giovanni Libus Brian, López Ana, Pérez Nipza, Pérez Ricky Robles Daniel, Robles Génesis, Robles José Robles Tristén, Rodríguez Ana, Thompson Nicole Torres Adriana y Vargas Iván vamos a ver estos dos equipos que son capaces de hacer bueno ya hicieron bastante llegar a la final de esta copa aquí en Indoor Soccer World Day en Mesquite, Texas vamos a ver ya el señor, el señor Justicia ya los está juntando en el centro del campo las cansadas de una cansada no quieren jugar y el señor Justicia dice, ruedan la pelota, empezamos los cansados ahora sí, los que ya se andan ya no tienen aire, son los que empiezan a mover el balón empezando con el número 11, al parecer es uno de los capitanes el portero también ya está listo, abriendo por la banda derecha estos muchachones ya empiezan a estudiar al rival pero las águilas no se dejan, también están empezando a presionar en tres cuartos de cancha, estos muchachos y muchachas están dispuestos a llevarse esta medalla se viene el portero de las águilas que quiere salir muy tranquilamente con su defensor por la banda izquierda que corre rápidamente la pelota que se equivoca en el pase el número 21 que tiene el favor poquito arriba y consigue el primer tiro de esquina a favor del equipo de los cansados, de los sin aire de los que se les acabó la condición pero se piensa que nada más pusieron ese nombre para despistar al enemigo se vienen estos muchachos, ese número 21 que vuelve a volar la pelota ahora sí ese equipo de las águilas a valor ese equipo de las águilas que vienen saliendo rápidamente por la banda derecha cruzando el primer cuarto de cancha están buscando las diagonales con sus delanteras recordarles que el gol de mujer cuenta por dos así es que las mujeres a tirar, a calar a sus porteros se viene el portero de los cansaditos acá abriendo en cortito con su número 11 también en la banda derecha que hace la amaga nada más al número 7 de las águilas se viene el número 21 abriendo con la número 27 que está empezando a bailar qué bonito eso le quitan más pelota al equipo de las águilas que tiene que retroceder hasta el fondo con su portero su portero está buscando la posibilidad de salir tranquilamente que no cunda el pánico y se viene otra vez el portero abriendo la pelota con el número 7 que está buscando rápidamente a su delantera la su delantera tiene la posibilidad de tirar regala la pelota el número 11 de los cansados de los que se les acabó el aire regresa la pelota con su balón tranquilamente todos los muchachos están saliendo buscando a sus delanteras que se equivocan en el pase se viene se viene las águilas abriendo la diagonal recupera el equipo de los cansados se viene con la delantera toda velocidad esta número 27 que tiene buena magia se viene el número 21 rápidamente ganando la pelota se acomoda por poquito se viene por poquito viene el primer gol pero nada todavía el equipo de las águilas y de los cansados están peleando esa pelota se viene rápidamente buscando pero el portero de las águilas de las águilas verdes dice no pasa nada se viene atacando el equipo de las águilas en la mitad de la cancha se viene con jugador con zapatillas rosas se viene tirando ¡GOL! ¡GOL! ¡Golazo! ¡Qué bárbara! Número 5 de las águilas ¡Qué barbaridad! Atenta la jugada y se vienen los primeros goles le viene el equipo de los cansados así los agarraron cansados y vendieron el primer sablazo 2 a 0 quedando 12 minutos en el primer tiempo se viene rápidamente otra vez el equipo de las águilas esperando que se equivoque el portero de las águilas pero nada el jugador de zapatillas rosas buen pase buena diagonal que son dos y se vienen otra vez la jugadora no del once del equipo de las águilas buscando a sus compañeros pueden estar buscando que las jugadoras tengan el remate y así poder irse más arriba en el marcador toman la jugada con un poco de calma que tiran un sablazo tranquilo para el portero el portero no hay a por donde se viene con esta número 27 que va abriendo con el número 21 al parecer se conocen muy bien estos dos jugadores del equipo y el portero acaba de salvar la primera oportunidad de los cansados de los que se les acabó el aire se vienen otra vez queriendo tocar la número 27 y el número 21 que se están entendiendo muy bien en las jugadas pero el defensor de las águilas se viene rápidamente aquí vienen con la con la con la número 11 de las águilas luchando los 11 a ver quién quién puede hacerse valedor de esa de esa pelota y el portero la garra con autoridad se viene el número 21 tocando rápidamente con la 27 de nueva cuenta el número 11 del equipo de los que se les acabó el aire a Samalena solamente se la lleva en la primera rita en el amagón se lleva a la primera jugadora que mármaro está bailando este muchacho el número 11 que se sabe bailar se viene otra vez el equipo de las águilas que recuperan esa pelota en el centro de la cancha también están buscando sus defensores tienen que regresar hasta atrás que por poquito estos muchachos quieren buscar otra vez otro doblete otro gote otra jugadora porque a recordarles que pues que valen dos goles el gote de la mujer se viene otra vez esta número esta número 5 que fue la caedora del primer gol del primer sablazo con esta número 11 que están tocando el balón ellas mismas están recuperando nazca se están aporreando con todo mira nada más esta jugadora que se lleva dos jugadoras al mismo tiempo a tres que bonito pase se va otra vez rápidamente le cometen la primera falta del partido a favor de los que se quedaron sin aire llegan al número 27 para tocar y cortito se equivoca en el pase se viene recuperando el equipo de las águilas y el portero con confianza se viene rápidamente con su jugadora número 11 que da un buen pase que por poquito que bárbaro ahora si se viene en la buena triangulación de estos muchachos de las águilas verdes apoyándose con el muchacho de las zapatillas rosadas y se viene otra vez el tiro por poquito por poquito de nuevo la rama de los 5 la goleadora en estos instantes casi marcaba el otro portero que suerte tiene el portero de los que se queda sin aire así se llama el equipo un nombre muy original a ver chivo vamos a ver que equipo le va las águilas las águilas hasta el momento están tocando un poquito mejor la pelota pero yo sé que los muchachos de out of breath también tienen buena sincronosía aquí vienen tocando toca muy bien la pelota a balón por abajo se viene el número uno que entra de cambio portero portero de las águilas casi parece Memo Choa así se viene otra vez el equipo de las águilas con su jugador referente el medio campo el que manda el jefe tocando la pelota regresando hasta con su portero el portero trata de buscar por donde efectivamente encuentra la goleadora en estos instantes la número 5 que también sabe bailar muy bien la chona mira nada más dice y la chona se mueve un pase de taquito no lo entendieron y se viene rápidamente el equipo de la hora que les que les ganan en ese pase se viene otra vez las águilas las águilas verdes tocando por toda la cancha este jugador de zapatillas rosadas que prácticamente es el jefe es el que está poniendo los pases para que este equipo vaya adelante en el marcador 2 a 0 7 minutos 45 segundos en el reloj para que culmine esta primera parte de esta gran final de mixteados hombres y mujeres se viene el número 27 del equipo de outred se la quitan la desmantela de la pelota se viene rápidamente estos zapatos rosados que muy bien baila esa pelota muy buen pase no le entendieron la jugada se viene rápidamente el número 11 del equipo de los que se quedaron sin aire tocando con el número 21 vamos a ver si estos tres muchachos hacen un buen referente para que su equipo vaya para adelante el número 27 tiene la posibilidad y portero portero que bárbaro el portero ya se ha hecho presente del equipo de las águilas que ya les está dando más confianza los muchachos se vienen rápidamente recuperando el número 9 del equipo miente muy bien el cuerpo por poquito se mueve se equivoca en el pase y el portero de las águilas sale rápidamente con su número 5 que está esperando el contraataque se viene peleando con la pelota puede dar un buen pase efectivamente se lo da el pase ante las zapatillas rosadas que también puede regresar esa pelota lo da el mandelan y por fortuna ¡qué tiro! ¡qué tiro! levantó un poquito de dirección y estábamos cantando otro se viene el equipo de Out of Raid tocando con su con su jefe con el número 11 ya pasando la media mitad llevándose el pase equivocado se regresa con las águilas las águilas verdes están buscando otra diagonal para poder hacer daño este equipo está jugando muy tranquilamente le está metiendo cizaña le está metiendo experiencia el equipo de las águilas regresando con sus defensores su portero en buen pase están dando sus muchachos se viene el equipo de Out of Raid número 21 recuperando otra vez las águilas que tienen por donde quieren salir vienen luchando por esa pelota la número 9 y es una pelota una falta a favor del equipo de Out of Raid el portero tranquilamente sale con su jugadora número 22 que está buscando el relevo con la 27 la 27 tiene buen toque buen baile efectivamente ya se va al primero que puede tirar y le tapa la defensa la defensa está atenta está luchando por esa pelota a las águilas y el equipo de We Are Out of Raid así se llama el equipo se quedaron sin aire se les acabó la gasolina le vamos a hablar a Dari Yankee o que les dé más gasolina se viene el equipo el equipo blanco con esta número 22 que también puede tirar y flojito el disparo el portero de las águilas simplemente la vigila se viene la número 11 de las águilas luchando con la número 22 y el 21 lo despojan se viene que buen baile de Dios viene el número 21 rotando puede abrir el portero ¡Gol! les dije que esta jugadora número 27 si sabe mover y hasta baila la chona la del caballo dorado y efectivamente ahí está el primer gol 2 a 2 se empate el partido entre las águilas de las águilas verde lo van a proponer Cisco las águilas Cisco contra We are out of red 2 a 2 el marcador se viene rápidamente contraataque tienen que recontra la cara de estos muchachos y la banda para afuera se viene nuevamente el equipo de los cancelos de los que se les acabó el oxígeno se viene otra vez y por poquito que buen baile de este número 27 miren nada más les digo que tiene un potencial bárbaro esta muchachita que si sabe mover bien el balón ya metió un golazo que bárbara que bárbara que buen juego y se viene el equipo de las águilas que vienen luchando con esta jugadora número 77 que bárbaro en la cara dice acá el señor es número 10 dice en la cara no porque ahora me toca ir de chambelán en la noche con la quinceñera así es que no lo despende se viene el equipo de las águilas otra vez tocando la pelota con su jugadora número 77 que buen baile le dio también este muchacho por poquito al portero al portero si le dio en la cara dijo ahora no me voy de chambelán se viene otra vez la jugadora número 27 tocando en cortito la 22 27 otra vez de nueva cuenta se equivoca un poquito adelantado el pase sale el portero de las águilas con este con este medio campista de zapatos rosados que tiene la posibilidad y efectivamente por poquito por poquito y veían otro gol chivo como es este encuentro se viene el equipo de las águilas peleando esa pelota vienen son triunfadores de ese encuentro se la roban otra vez la número 22 se va a toda velocidad se lo va a llevar a toda velocidad una falda que bárbaro una falda que puede traer varias consecuencias y el señor justicia está esperando a sacarle la primera tarjeta del partido a esta número 2 que se lo llevó contra toda velocidad que bárbaro parecía una coneja no lo alcanzaba no lo alcanzaba pero bueno vamos a ver si pueden hacer un tiro a distancia o una jugada de estrategia una jugada de pizarrón este equipo de We Are Our Bread a ver si salen aquí este número 21 que se está encargando le regresan la pelota se equivocan en el pase y el equipo de las águilas recompone número 77 que es la afortunada en tener esa pelota se hace bolas con la pelota y se vienen rápidamente estos muchachos ahora si el de zapatos rosados tiene que regresar con su portero el portero le pone la calma un minuto 35 segundos en la primera parte le están metiendo algo de experiencia el equipo de las águilas Cisco efectivamente estos muchachos que están jugando bien a pesar de que los empataron por poquito por poquito le roban esta pelota al portero de las águilas a Memo la verdad Dios se llamara Memo pero con los lances ahí más o menos le dan se viene el equipo de las águilas tratando de buscar por donde están bailando el que es de zapatos rosados con la número 27 la creadora del golazo que metieron ahorita el portero número 77 tiene la posibilidad de pasar la pelota regresarla qué buen pase dio con este número 2 que por poquito se le va y efectivamente perdíose la circular y se viene otra vez el número 21 estos muchachos la reducción un poquito mala por suerte le queda esa pelota número 22 está al alcance la 77 regresa con esa pelota que también tiene buen toque qué bárbara qué buen pase ya está bailando también a los jugadores aquí y esta pelota está fuera pelota para el equipo de las águilas 25 segundos de esta primera mitad viene el tiro buscando Rato lo pone aquí en cortito con el señor de zapatos rosados que va a regresar con su portero ya quiere que se acabe esta primera mitad el portero sale rápidamente con su diagonal y regresa con el jefe con el de zapatos rosas que hace una finta nada más amagando 5 4 3 el portero quiere salir 2 1 y regresamos la primera mitad vamos a los del juego ¿qué debes de ponerle ese ahí no son 5 de la amarilla entonces ahorita ya ponle que inicia el tiempo y cuando se me son 18 le das ingreso me y no ok no 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 A la caja ya. Y fueron mis manos, las que nos sirvieron a caja, y así lo hice los dos que nos hicieron a caja. Y en tu corazón, dame que ir a por dentro, de donde me fui ganando, así que en la caja. No, 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 no. ¡Gracias! En este segundo tiempo de esta final Moviendo a la carta Del equipo de las Águilas El portero de las Águilas Atento a las jugadas Le dice vamos muchachos Viene la número 5 la goleadora Del equipo de las Águilas Hasta este momento Dos a dos el encuentro Se vienen peleando la pelota Entre este número 5 Y le ganan la pelota Se viene rápidamente Me disparó ¡Portero! ¡Qué bárbaro portero! Ahora sí te lo hiciste Se vienen los jugadores De los que se quedaron sin gasolina Número 10 Hay que cuidar mucho La número 22 y la número 27 Que ahorita está descansando Vamos a ver si también puede meter Otro gol a esta muchachita Que tiene muy buena patada Se viene el equipo de las Águilas De número 5 Que tiran congresivamente Tranquilito para el portero El portero pide calma Buscando jugador Para darle efectivamente La número 22 está lista Tocando con la número 88 Que puede tirar Da un sablazo Bastante desviado Y el portero de las Águilas Sale rápidamente Con su número 77 Acomponiéndose con el devotín Rosa el jefe El patrón de estas Águilas Que roba la pelota Con el número 5 Que pegó Que hace Y pisó la pelota Pisó la pelota Si no estuviernos cantando Otra situación Se viene el número 10 De los que se quedaron Sin gasolina Con la número 22 Que tiene Buen toque también Esta muchachita No recupera La Águilas Número 5 Se viene rápidamente Con el de los zapatos Por ejemplo Se viene estos muchachos Que juegan muy bien La pelota El equipo de las Águilas Vamos a ver Que equipo De estos dos Desajedor del primer lugar Ahora si van a llegar A la casa Y le van a decir Ya ves viejo Ya ves vieja Que si juego No Tú me decías Que nomás andaban En el baile Nada Nada de eso Se viene el equipo Por poquito Portero Sin suerte No es portero Se viene el número 10 Del equipo De las gasolinas Y pues Por poquito Ahí está Serajita Número 5 ¡Gol! ¡Goles! Que no vuelve Un poquito más De dirección Y que bárbara Número 77 Está peleando con todo Quiere llevarse a casa El trofeo El número 5 Por poquito El portero Está Atento Viene 77 Es curva Vamos Que gana el portero Y nada Se viene el equipo Del Outer Red Ahí los atienden Encajonados En su área En el primer cuarto De lo que es Subcanchan Se viene el número 5 ¡Viva! ¡Desviado nuevamente! ¡Qué barbaridad! ¡Goles que no vuelven! ¡Goles que no vuelven! Dos oportunidades En menos de 5 minutos Y ya estuvieron cantando más Viene recuperando el equipo El equipo de las águilas verdes Tocando precisamente Los muchachos estos Que tienen buen toque Se vienen de los zapatos Por poquito El de los zapatos Rosados El de los zapatos Los fluorescentes Tienen que regresar Van a acomodar la jugada Hasta atrás Con su portero Con Don Memo Con Don Memo Y no sé si sea Ochoa Se vienen estos equipos Jugando La gran final Tirada Sorpresa Por poquito Qué buena pinta Le hace la adelantada Número 5 Recuperando El equipo de Outer Red Que por poquito La sorprende Viene otra vez este equipo Los está encajonando Les está pedriendo El rancher equipo De las águilas Al equipo de We are out of red Y se viene el disparo Loguito Loguito Pero con buena dirección Se viene el equipo Nuevamente Recupera Las águilas Que creo Que es el equipo Que quiere Llevar a la casa El trofeo Mira Verroquita otra vez Qué buena tirada Qué buen tiro Se viene a toda velocidad Pero vuelve a recuperar El equipo de Outer Red Con el número 9 Tiene también Su número 10 Que solamente Hace una pinta Gana esa jugada Mira qué habilidoso El señor También se viene La jugadora Con su número 9 Que puede tirar Le quitan la pelota Otra vez recuperando El equipo Blanco Se viene Qué bonita cabecita Le dio el pase Se acomoda Número 10 Que por poquito También empiezan A bailar Ahí cerquita Sobra pedriándole El rancho Al equipo De las águilas Sale a toda velocidad De la descolgada Con la número 77 Que se equivoca En el pase La número 88 Por portero Agarra el contrapié A dar porterito De las águilas Se vienen rápidamente Los águilas verdes A toda velocidad Puede dar el pase Puede meter Gol Y se viene Otra vez Vamos a ver Pelota abajo Dice el señor Justicia Ahora sí Vamos a que ruede La pelota Con este número 22 Y el número 10 Que se están entendiendo También muy bien Abre la diagonal Por la banda derecha Se equivoca En el pase Y viene Las águilas Muy tranquilos Le ponen frío A la situación Se viene con la número 77 Que ya vimos Que tiene potencia Ahora sí Gol 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 Golazo Golazo De la número 5 Ya lleva 4 Que bárbara Recordarles que el gol De mujer Cuenta por 2 Que barbaridad Este número 5 Se va a llevar El MVP De Tando Y ya llevamos Dos goles De esta muchacha Vamos a ver también El equipo De We are the print Atacando Con esta número 88 Que abre Por poquito Le roban la pelota La número 11 Puede atacar Otra vez de nueva cuenta Regresa con el patrón Que puede jugar Y Vienes bien Esa tiene Ese Ese disparo Tomen cortito Rápidamente Estos muchachos Los posforescentes Con esta número 5 Que gana esa pelota Se topó con la autoridad Del patrón Y como quiera Ganar ese tiro Se viene El equipo De We are the print A toda velocidad La interceptan En la jugada Pueden venir a correr Otra vez El número 9 Del equipo De We are the print Y el número 7 De los puchos Le hizo un empujoncito Y esa pelota Es a cargo Del equipo Número De blanco Y que tiro Que tiro El portero Tento En la jugada Que rápidamente Quiere salir A toda velocidad Con el patrón Que por poquito Le roban la pelota Y efectivamente Cabe de sorpresa Con este número 9 Que viene amagando Con el número 22 Bailando Carraba El patrón Número 21 No Portero Y hay nada más Por el portero ¿Dónde es el portero? ¡Gol! 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 De la número 22 Del equipo We are out of ready Yo también Ya me estoy quedando Con estos goles Y nadie Con estos goles Sí, sí Ahí está Está en el exterior Los agres Se anuncian Las ganas El portero La mala Vamos a ver A ver Yo creo que Ahora sí Este partido Se está poniendo Más interesante Donde el equipo También De We are Fred Están jugando Muy bien Sí, bien Pero bueno 4-4 11 minutos En el reloj Vamos a ver Las estrategias Que tienen Guardados Estos muchachos Porque la verdad No están No están Fuera de condición Era nada más El nombre Para poder Escaparse Que el contrario Hiciera Una falta Vamos El equipo blanco Efectivamente El número 9 El número 21 Están ahí Para cobrar Tocando bien bonito El número 21 Viene con el número 22 Y tiene un salazo Por poquito Por poquito Que se viene El equipo De las águilas Abriendo rápidamente Recupera la pelota El equipo blanco Puede tirar Efectivamente Se coloca Número 27 Hace la finta Amaga De pase Por poquito Le tiró los churros Al niño Y lo llenó de salsa Que bárbara La número 22 Con buena posibilidad De De llevar este Este marcador Puntina más arriba Salen las águilas Verdes Ahí Que les casi Le roban la pelota Tocando con su defensor Ahí efectivamente Cometen una falta Es pelota Para las águilas Verdes Tocando con su defensor Que te pone En experiencia Se viene El de zapato Rosado Le tocando Que buena pinta Le hizo Que barbaridad Se lleva uno Por poquito Le quedó La número Pase Se viene El número 22 El número 9 La número 27 Que se lleva El jugador Que bárbara La número 9 También La otra jugadora Está esperando El pase Lo da un poquito Largo Se equivoca Viene recuperando El equipo El equipo De las águilas La número 5 La goleadora Que buen Paile Le hizo Que era La número 10 Poquito Largo Poquito Largo El pase Y tienen Una posibilidad En el cuarto De la cancha Del equipo De los We are Red Se viene Chivo Que piensas Una jugada Balón parado Tu crees Que puedan Acomodar Un buen Disparo Fuerte Una jugada Premabricada Bueno Bueno De eso Vamos a ver Tranquilito Es el tiro Y viene El equipo De We are The Red Recuperando Rápidamente Las águilas Están jugándose El toco Por el todo 8 minutos 40 segundos Recuperando Los que se quedaron Sin gasolina Abriendo la pelota Con las jugadoras Número 9 Que puede tirar Efectivamente Lo hizo Lo tapó La defensiva Y se viene Las águilas Recuperando Esa pelota Con su jefe Con el número No tiene número Pero se desató Lo sacó Lo sacó Que tiene número ¡Gol! ¡Gol! Tres toques Y ¡BOM! 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 Tres goles De las águilas ¡Qué bárbaro! Número 11 ¡Qué bonito gol! Con qué calma Y con qué frialtado Hizo ese gol Teniendo al portero En frente Y lo hizo Ahí nada más Se viene la número 27 Tocando 9 Tocando por la número 22 También tiene la posibilidad De buscar En el centro Se viene el número Que no puede tirar Y... ¡Portero! 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 Viene otra vez De nueva Cuenta El equipo De los Cuidadas Luchando Luchando la número 5 Y el número 11 Por poquito Lo desmantela ¡Qué bonita jugada! Le hizo el número 21 Del equipo blanco El número 27 Tiene un sablazo Un poco desviado Viene otra vez El equipo Tiene que bajar El jefe A defender Hasta abajo El zapato El zapato Rosado Que tiene Abriendo la cancha Con el número 11 Que va a dar la fase Con el número 5 La baja Con el pecho Desafortunadamente Le quedó Un poquito Larga Y el portero El portero De Los que se quedaron Sin aire Vienen Rápidamente Saliendo Con su jugador Número 9 Que puede tirar Y... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Háblame! ¡Háblame Chivo! ¡Háblame Chivo! ¡Que me estoy quedando Sin aire Yo también Como este equipo De We Are The Fred Yo también Ya se me está acabando El aire Pero qué buen juego Están dando La verdad que sí Viene el portero De las Águilas Saliendo a toda velocidad Interceptan el pase La jugadora Número 11 Que acaba de meter Un gol Implacable A sangre fría Se viene rápidamente Se equivocan En el pase Estos muchachos Vienen saliendo El equipo El equipo blanco Con esta Número 27 También que tiene Buena ¡Ay! La número 22 ¡Qué bárbara también! ¡Ay Dios mío! Ahora sí El portero Están lavando Todo Se me hace Que se va a llevar El MVP A pesar de que La número 11 Está Está ahorita De MVP Por ir con el triunfo Con el tercer gol Aún así El portero Está dando Mucho de qué hablar Está organizando El equipo Está poniendo Mucha experiencia Se tiene que venir El portero Del equipo De De los que se le Acabaron Alcanzar Mira nada más Qué bonito bailan Qué bonito bailan El número 27 Se viene escapando ¡Oh! Por poquito Encontrando a alguien Y se viene El equipo Otra vez atacando Se viene luchando Todo Contra todo Y cometen Una falta Un balón Para el equipo Verde Para el equipo De las águilas Viene tocando Muy tranquilamente Con su portero El portero Le mete experiencia Ya vimos Que así tiene Con ello Este portero Se equivoca En la recepción Y se viene El número 21 Que puede la posibilidad De pasar La número 27 De tirar ¡Ay! Por poquito Por poquito Estuvo bueno El tiro Pero el portero Estuvo un poquito mejor Recupera el equipo El equipo Con su portero Que tiene que salir Un poquito Para recuperar Esa pelota Se viene el número 21 Viene con el jefe El número 11 Que ya pasó La mitad de la cancha Con esta número 27 Que toca con la número 22 Que hace una pinta Contra 21 Puede girar Le interceptan el pase No hay nadie Y el portero Se queda con ella El portero sale Rúmedamente Con su jugador Que se queda Un poquito dormido Quieren atacando De aquí La recupera Con un poquito De velocidad Y da con su jugadora Número 11 Pues solamente La ve pasar Recupera el equipo Blanco El equipo Que se está quedando Sin gasolina Se viene El portero Tiene que salir A orientar A sus jugadores Para decirle ¡Vamos muchachos! Podemos Quedan 4 minutos 15 segundos 15 segundos En el reloj Se viene otro jugador Más un cambio Se viene rápidamente Aquí El número 10 La número 77 Que también acaba de entrar Ahí por poquito Está luchando Una falta más Una falta más A favor del equipo De Queen De Queen 10 Número 77 Contra 9 Luchando por una pelota No hayan con quien Viene la número 27 Que tiene que bajar Un poquito Número 21 Que se entiende Muy bien en las jugadas Vienen pasando Nada viene Otra vez recuperando Número 21 Haciendo Haciendo de las ollas Y por poquito El portero sale Él tiene Tiene la posibilidad Y sale con la número 37 Contra ataque Dos contra uno Y La número 9 Recuperando La número 77 El tiro un poquito Desviado Pero aún así Lo quería recomponer Y se viene el portero De Queen Se viene Tocando con el número 21 Que quiere sacar Un buen paso Una diagonal Recuperando Nueva gente Por fortuna El número 10 Pasando Número 21 Que también tiene Un buen juego Tiene la número 22 Y por poquito Se vienen otra vez Luchando estos muchachos Que quieren empatar El juego Y tienen ¿Por dónde tienen? Número 22 Portero Portero Le mete mucho Palmillos Otra vez El portero Quiere salir También del equipo De la facta Se viene La número 9 Tratando de Dejar Le habla Que bonito Salió Con que valentía El portero De We Are The Bread Tienen Saliendo ahí Con su jugadora Número 22 12 en 10 Que le toca Que le toca bonito Ahí cortito Y por poquito Se hace La reba Se viene el equipo De We Are The Bread Con este número 9 Habiendo la pelota Con el número 27 Y viene otra vez 27 tocando Un cortito Con la 21 Que vienen Parece que se entiende Muy bien Tienen las jugadas El 21 Y el 27 Y la 22 Y efectivamente Se viene el portero Otra vez Tiene que salir Casi a mitad De la cancha Para poder hacer Partícipe Puede tirar No se anima Otra vez Rejala la pelota Se viene a toda La velocidad Del equipo De las Águilas Las Águilas Párez Puede abrir Con la número 77 Que espera la pelota Se acomoda Un poquito retrasada Tiene que retrasar La pelota Con su jefe O abrirla Se lleva Dos jugadores Que bárbara ¡Qué bárbara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Así es Y ahora Híjole Ahora sí Siete a cuatro El marcador Quedando un minuto Esto apesta A que las Águilas Son campeonas Porque este equipo De Arreo Se quedaron sin aire Y ahora sí Estas Águilas Tocaron mejor La pelota Lucharon mejor Se fueron un poquito Mejor arriba Están abriendo Con el patrón Con el zapato Rosado Que se viene a abrir Otra vez No me acuerdo Puede abrir Con otra vez El creador del gol Y viene Le hace la pinta Nada más a Maya Se viene Nada más Están buscando Agarrar tiempo Quedan 30 segundos En el reloj Y pueden tener Una oportunidad más El equipo Ángila Ya está listo Ya nos hicieron Acredor a calle Las medallas Aquí viene el equipo Verde El equipo de las Águilas 10 segundos 7 6 5 4 3 2 1 Y el equipo de las Águilas Ya es La ser Spy Que es el creador De este campeonato Vamos a entregarle Sus trofeos A estos dos equipos, felicidades Gracias por ver el video